En la confluencia del Bósforo y el Cuerno de Oro se alza el Palacio de Topkapi, la residencia de los sultanes otomanos. Ya ven que eso de construir en primera línea de playa viene de muy atrás. El Topkapi es el lugar histórico más importante de Estambul. Tómese algo antes de entrar, ¿eh? Porque la visita puede llevarle horas. Me he comprado un yogur turco, que dicen que es típico, me ha costado una lira. De todos los yogures del mundo lo más bueno es esto, hacer esto con la tapa. Voy a probarlo. Es rarillo. Está bueno, pero es rarillo. Es como salado. Es como agua de mar con yogur. One persona, ¿pero cuánto vale? Ten turkish money. ¿Eh? Ten turkish money. Ten turkish money. Ten turkish money. Lo he entendido perfectamente. Es que sé ir por el mundo. Esto, ¿no? Amigo, baratito no es, ¿eh? A ver, ala, ¿cómo se pasa? No, guiris. Pues para allí es. Topkapi, ¿no? A ver si con la tontería me puedo colar. No, inglés. Dice, está no inglés, ni yo, hija. Qué bonitos, todos con gorra. Estos sí que son listos. Yo me voy a deshidratar. ¡Hala, reando, reando! ¡Vamos, vamos! El palacio está rodeado por una muralla de 5 kilómetros y ocupa 700.000 metros cuadrados. El doble que el Vaticano y la mitad que Mónaco. Es uno de los palacios más visitados de Europa. Al año pasan por aquí un millón y medio de turistas. Como lo tienen de limpio, como los chorros del oro, ¿eh? Qué bien cuidado todo. Y anda que no les gusta el oro a estos. Más recargado. El lujo oriental es lo que tiene. Es lo contrario al minimalismo. Todo es deslumbrante y sobrecargado. Una especie de... ...borrachera para los sentidos. El Topkapi fue la residencia y el paraíso de placeres de los sultanes otomanos hasta el siglo XIX. En el palacio vivían más de 5.000 personas. Miembros de la corte, altos funcionarios, servidores y soldados. En su famoso harem llegaron a vivir hasta un millar de mujeres entre concubinas, odaliscas, favoritas y esclavas. Yo hace rato que estoy perdida. Me imagino que sabré encontrar dónde estoy. Pasada. Que tiene tela, ¿eh? La cara, que tiene la cara. La cara, que tiene la cara. La cara, que tiene la cara. O sea, me he enterado de todo. No tengo ni idea de dónde estoy. Bueno, estoy entrando en la sala donde tienen las reliquias de Mahoma. Hay pelo de la barba de Mahoma. Pelo del pelo. Hay pelo, bueno, pelo de la cabeza, vaya. Una huella del pie. un diente y hay que ver desde luego cuántas vueltas a la vida nunca hubiera imaginado que llegaría a ver esto la huella del pie de Mahoma y los cantos que se oyen es porque hay un mente aquí 24 horas, 365 días del año cantando evidentemente serán turnos no será el mismo todo el rato tenemos aquí es muy curioso porque es la sala además que más concurrida está es una pasada la gente no tenemos nosotros el brazo un corrupto de Santa Teresa pues aquí tienen esto realmente impresiona también hay polvo de la tumba de Mahoma la verdad es que con todos mis respetos da un poco de yuyu da respeto realmente anda que no oficial y caballero rollo pasión turca que limpicos van el momento más infartante de la visita al Topkapi es el legendario tesoro de los sultanes otomanos piezas de los botines logrados en Europa, Asia y África uno de los tesoros más valiosos del planeta este tremendo pedrusco es el quinto diamante más grande del mundo pesa 86 kilates como decía Marilyn los diamantes son los mejores amigos de una chica bueno, y de los sultanes este lo llevó Mehmet IV el día de su coronación qué pasada a ver, esto es la puerta del harem y a partir de aquí ya no podían entrar los hombres la principal atracción del palacio es el harem hay algo de morbo en la visita al harem ya sabe, excita la imaginación invita a la fantasía en una misma noche el sultán podía solicitar los favores de diferentes mujeres oh, qué suerte el ambiente en el harem era muy competitivo además de sexo había una gran violencia las mujeres envenenaban a sus rivales para convertirse en favoritas y subir de estatus en el harem era mejor dormir siempre con un ojo abierto se ve que aquí era la sala del sultán el menda este se sentaba aquí y iban pasando todas las mujeres del harem para enseñarles sus encantos a ver si podían, digo yo, ser la favorita qué fuerte yo no sé qué hubiera hecho para convencer al tío de que yo era la mejor qué haces aquí rollo Ana Obregón en plan sexy, 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 sultán la Obregón sería una estupenda cereza de gracias a su talento como guionista y para matar del placer al sultán se le ocurre alguna táctica de seducción no, rollo rollo María Teresa Campos rollo, soy la mejor jejeje rollo María Teresa Campos